Hola chicos, ¿quiénes sois? Yo soy Monsi, yo soy Álvaro y yo soy Octavio Y los tres formamos Un Mundo para Tres ¿Y eso qué es? Es un blog que enseña cómo viajar en familia Ah, ok, ¿y por qué os gusta tanto viajar? A mí por ejemplo porque me enseña muchísimo A mí porque aprendo cosas nuevas y valores que aquí quedándome aquí no los podría aprender A mí me da libertad ¿Y por qué viajar con niños? No solo se puede, sino que además se debe viajar con niños Les enseña, les abre el mundo a sus ojos Un niño es muy creativo, enseguida le gusta aprender, le gusta ver Le gusta hacer cosas que él no hace en su vida cotidiana Y viajar es lo que les proporciona, es eso Pero a ver, en serio, ¿da miedo viajar con el peque o no? Sinceramente, no me dio miedo la primera vez Sí, algo de respeto porque no sabes cómo puede reaccionar el niño La primera vez a los viajes, también era un bebé muy pequeño Tenía un par de meses solamente Y hacíamos viajes largos Y entonces, bueno, pero miedo, miedo no Sino respeto y con cuidado y con el sentido común puede viajar tranquilamente Vale, pero Álvaro, ¿cuántos años tienes y cuántos países has visitado? Tengo 14 años y he estado como en unos 40 y algo países Muchos no me acuerdo Ni de lo que fue, ni la experiencia, ni nada Pero por lo que veo en las fotos y en vídeo Tengo que ser más divertido Pero Monse, viajar con un niño celíaco no debe ser fácil, ¿no? Con dos años Un mes por México de mochila Con un niño celíaco Y todo salió estupendamente O sea, no hubo ningún problema El niño pudo comer más o menos de todo lo que encontrábamos por ahí Y a partir de ahí ya Se nos quitó el posible miedo que teníamos al principio O respeto hacia la enfermedad Y hasta hoy ¿Y qué le diríais a los padres que tienen miedo a viajar con sus hijos? Pues, que por favor, que dejen el miedo en el armario Porque es que tener miedo es Es que es realmente una tontería No merece la pena tener miedo O sea, es tan positiva la experiencia Que hay que vencer ese miedo Que se lancen Que se lancen a viajar Y si el miedo es muy grande Que vayan a sitios más cercanos Y poco a poco vayan ampliando lo que es el efecto de los viajes ¿Tenéis algún proyecto en mente? Hay alguno Hay alguno Pero todavía es como un poco sencillo Ok, pero ¿cuándo será? Es para navidades Pero bueno, en el blog Si siguen el blog Lo sabrán dentro de poco ¿Qué dos cosas no pueden faltar en vuestra maleta? No viajo sin mi crema del pelo Para dominar los rizos locos estos que tengo Y sin mi móvil Yo nunca dejo atrás mi comida sin gluten Ni mi ceniz Y yo la cámara de fotos y el trípode Álvaro, venga Cuéntanos alguna anécdota viajera Un día por la mañana en Beijing Fuimos a visitar la ciudad prohibida Y en mitad de la visita Vinieron un grupo de niños Que formaban parte de un colegio Y me empezaron a pedir autógrafos Fotos Que les firmase la camisa Un montón de cosas Y yo me quedé flipando Porque no sabía por qué ¿Pero supisteis por qué? No sabemos, no sabemos Se acercaron Eran 20 o 30 niños Y no sé si lo confundirían Como era Rubio Y ahí son asiáticos Lo confundirían Y hasta las chicas Le daban las camisas Para que se las firmase y todo Era como una estrella del rock Era la bomba ¿Podríais decirme ¿Cuál es vuestro país preferido? Marruecos Porque no esperaba Que la gente fuera como es De amable, de simpática Nunca había oído hablar Ni leer nada sobre Marruecos Y me sorprendió para mí Turquía Porque le tengo un cariño especial Porque fuimos dos de viaje Y volvimos tres Porque Mucha vino embarazada De Álvaro De allí Malasia Porque en ese país Se puede hacer todo lo que a mí me gusta Como bucear Y hacer senderismo Bueno chicos Muchas gracias Podéis despediros ya Esperamos veros por el vlog Y por el canal de Youtube Un beso Hasta pronto Chao